Ahora, ¿de dónde salía la piedra para hacer tremenda obra de aquel momento que fue la obra del siglo? La piedra se traía porque había un inconveniente. El puerto nuevo estaba alejado de la ciudad, no había calles y comunicaciones que lo unieran. Es así que el proyecto también involucró la apertura de calles de comunicación al nuevo puerto. Acá podemos ver cómo operarios con pico, pala y carretas se devoraban literalmente la barranca para abrir espacio a Calle Güeme. La piedra que se extraía de esta barranca era la que se fue utilizando para hacer los rellenos de basamento de la costanera. Es así que, si pensamos, no había geotectil, no había cemento para la contención, piedra, chilca. Y lo sorprendente de esto es que este sistema es el mismo que utilizaron los romanos hace dos mil años para poder hacer las bases de sus caminos y de sus puentes. La naturaleza aporta y el hombre aporta la capacidad y la creatividad para hacer una obra de ingeniería que fue fantástica en ese momento. Si reflexionamos sobre esta foto, podemos ver que el gran desafío que había cuando se pensó en el proyecto de la avenida fluvial hoy costanera era que los desagües pluviales de la barranca debían contenerse. Este es uno de los desagües más conocidos, es el que está en la garganta del diablo, atrás del Robin Club Paraná. Hasta el día de hoy, como también el del arroyo de la santiagueña que pasa debajo de prefectura, ninguno de los cinco desagües pluviales de la barranca han colapsado. Y eso que la ciudad, por las calles y por las edificaciones, cada vez drena más agua hacia el río y absorbe menos agua al terreno.